Que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46 Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros a 11 65 16 44 46. Radio Caput. Nuestra maestra Ebe de Bonafili. En Caput nos enseñó a pelear. Pasan cosas. Amado Budo. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Ebe de Bonafili. Y un padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Prisicorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya. Hablando de los otros modales. De ese correr los límites de lo posible. En lo que se podía decir, en lo que se podía hacer, era una profunda revolucionaria. Ebe de Bonafili, presente, ahora y siempre. Radio Caput. Ebe le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. Leo Greco con K. Por Radio Caput. Dijo el Papa Francisco. La política, tan denigrada, es una altísima vocación. Es una de las formas más preciosas de caridad. Porque busca el bien común. Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Hola, soy Leonardo Greco, locutor nacional, matrícula 2444, ejerzo hace 45 años, y también soy profesor universitario en la carrera de locución. Leer perfecto y hablar bien no es tarea solamente de locutores. Para aquellos que quieran seguir la carrera y quieran rendir bien un examen de ingreso, voy a hacer unas clases magistrales a fin de agosto. Pero también, esto sirve para profesionales de la voz, para docentes, para periodistas, para vendedores, para escribanos, para abogados, para sacerdotes, para cualquiera, para amas de casa y para colectiveros, aquellos que quieran leer perfecto y hablar bien. Voy a hacer dos clases magistrales, 30 y 31 de agosto. Va a ser a distancia, no te tenés que mover de tu casa. Zoom, omit, lo que sea. Escribime alegre arroba gmail punto com y te cuento todo. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos mal del caño de escape. Ve, nada, hay que limpiar las cañerías aéreas porque estamos, sí, un poco ahogados en el día de hoy. Pero todo bien, nada que hay de asustarse. No estamos en el océano Atlántico, sino que estamos hasta acá de noticias y un tema escandaloso, chimenteril, que es el que lleva casi todas las agendas de los programas periodísticos. Nosotros ya usamos el tema, trataremos de evitarlo, pero si no podemos, lo tocamos. ¿Qué va a ser? Está de moda. Gisela Miranda, buen día. Hola, buenos días, Leo y a todos los oyentes. Nada que un matecito te salve de esa tos, ¿no? Sí, claro. El mate siempre viene bien. Vamos a llevar un mate. Mañana fría. Usted cuénteme este día tan hermoso que estoy viendo ante mí. Hermoso, sí, pero bastante fresco. Once grados, seis décimas es la temperatura actual, cincuenta por ciento, la humedad, y hay alerta por frío extremo. No, la mínima de hoy, en horas de la mañana, llegó a los cuatro grados de temperatura, y la máxima solamente doce, así que más. Y acá en Cava, yo quiero ver en San Miguel, en ese, en San Fernando. Y así va a seguir, así va a seguir durante toda la jornada, si bien va a estar despejado, vas a poder lavar la ropa, ventilar la casa, pero un rato, después cerra todo porque frío, va a estar frío. El auto, el auto, ¿puedes lavar el auto? Puedes lavar el auto, sí, sí, está. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer, de consumir, quiero decir? Yo, si me pongo a contar, tengo una docena. ¿Por la economía, dice usted? Sí, claro, elementos cotidianos del ayer, que hoy son carísimos. Por ejemplo, comprar tomates. Es algo que el tomate pasa a ser algo de nostalgia, un elemento de nostalgia. Es muy caro el tomate, y ya no es una cuestión de estacionalidad. Sí, son esos bienes de lujo que dicen que hay que pagar un impuesto extra. Bueno, pero hay lugares que se consiguen buenos precios. Usted compartió ahí en sus redes un lugar que tiene muy buenos precios. Sí, claro, lo encontré, es un tesoro. Que no se me llene mucho de gente, que no me quedan tomates o nueces. Parece mentira, nueces baratas. Hay un lugar que está, lo voy a decir, se llama El Puestito. El Puestito está debajo de lo que son las vías, no te tires abajo el tren, pero eso se llama... Hoy no me sale nada, pero Acueducto me sale, del Viaducto, ahí está. Del Viaducto que cruza la avenida Corrientes, Estación Villacrespo. O sea, si vas en contramano por Corrientes, un poco antes de llegar a Dorrego. Pero ahí hay un puestito, se llama El Puestito, con unos precios maravillosos, accesibles, quiero decir, para cosas que son carísimas. Como por ejemplo el tomate, o las nueces, o el morrón. O sea, tiene precios muy buenos, no un poco mejor que el de la esquina. No, muchísimo mejor que el de la esquina. O sea, haces negocio si te pagas un subte. Si vas a ir y vuelta en subte, igualmente haces negocio. O sea, si estás por El Centro, si estás por Almagro, si estás por Chacarita, andate al Puestito. Debajo del Viaducto, en la avenida Corrientes. Así es. Bueno, me va a buscar después si este día es importante en otras cosas, más allá de Alberto Fernández. Sí, hay de todo. En la historia. Hay de todo, pero hay cosas que llaman la atención, que uno por ahí desconoce. Pero hay otras que está bueno saludar el día de, pero bueno, en un rato, en un rato, cuando usted me diga, vamos a estar repasando. Tenemos a los hermanos Loza, cualquier cosa, si son musicales, hacemos homenajes acá en el programa, cumpleaños, celebramos, comemos, tomamos mate, tomamos café. Bueno, yo les quiero decir eso. Voy a ver cómo puedo corcovear, como los caballos, en el Festival de Villa María. Jesús María. Jesús María, ahí es muy hermoso. Sí, en Villa María también, andan a caballo, pero... No, no, Jesús María, sí. Jesús María, es una cuestión escuestre. Ajá. Bueno, los caballos corcovean. Naturalmente, se quieren sacar de encima un peso, un tipo, alguien que está ahí, que encima lo espuelea. Bueno, trataremos nosotros de sacarnos de encima una noticia que ya la tratamos toda la semana pasada. Más aún, y yo no sé si lo conté en esta radio. Sí, sí, lo conté. Manteniendo yo un diálogo con Alberto Fernández, que me invita a la casa, porque no estaba muy confiado de salir en los programas que yo conduzco. En este, es un poco mejor porque estoy solo, pero en el que estoy en la radio materna de esta emisora, que es la radio de Madres de Plaza de Mayo, porque estaba Martín García, y en esas radios a mí no me quieren. Y qué sé yo, digo, pero hombre, ¿cómo? ¿Vas a hablar conmigo? ¿Qué importa? ¿Y por qué en las radios no te van a querer? ¿Por qué Daniel Rosso o Juan Martín le van a prohibir la libertad a, más que nada, a un expresidente de poder hablar? ¿Qué vamos a preguntar? Sí, casi los mismos que preguntan todos, pero nosotros haciendo más hincapié en el juicio a la Corte Suprema que vino tardío, en Milagro Sala. Ahora, quizás no hablemos tanto de la deuda, pero hay otros temas políticos como el Paraná que nos preocupan un poquitito más. Y por el otro lado, reivindicar las buenas acciones que este gobierno trata de tapar y que ahora se extrañan mucho. Bueno, nada, tomamos un café en la casa, hablamos de otras cosas, pero nada, tenían que ver con su matrimonio, ni con el perro, ni con el hijo, cosas de la política. Y después vino todo este quilombo, porque habíamos quedado en, bueno, seguimos hablando y me gustaría ir, bueno, bueno, listo, y después vino todo esto, no vamos a un programa más en su puta vida, ese hombre. Pero bueno, salieron los reportajes, en definitiva salió el reportaje que le hizo Infobae a Fabiola Yáñez. Gracias por asistirme. A Fabiola Yáñez, y después debería haber salido la nota que le dio al diario El País, pero que El País ha masticado esta idea, e inclusive la dirección de género del país no quería sacar una nota con la opinión sola de él sin tenerla de ella, así que estarán buscando la de ella para que salgan las dos juntas o no sale nada. Él, que le había dado antes de la nota al país, una entrevista a Horacio Verbitsky, en definitiva, al cohete a la luna, le dijo, te la doy, pero que no salga antes de la nota del país porque tenemos un trato. Bueno, pero el país no sale. Verbitsky en el cohete a la luna, no impreso, el radiofónico, dio a entender que, bueno, ¿hasta cuándo va a esperar? Porque, dado que es una nota con un tema de un presidente lejano, y es una nota más que nada de cosas que han sucedido en la alcoba, era para sábado y domingo. Hoy, el diario español, trata otros temas de la vida diaria, de la economía de España, no da para notas de color, diría yo. Una nota de color sería esta. Hay que incluirla en eso. Como la nota de los 20 autos que puede tener el rey de Burkina Faso, qué sé yo. Argentina está muy alejada, está bien, hablamos español, acá está lleno de gallegos, pero es una nota de color dominical. No salió. Bueno, vamos a ver si sale la de Verbitsky, pero tampoco al que le cuesta comprar tomates o llevar el auto al lavadero o viajar, ese tema le importa demasiado. No modifica la vida, quiero decir. No nos modifica la vida. No es los lingotes de oro que se van todos los días hacia Londres por parte del ministro Caputo. No es la gente que se muere porque no tiene un tratamiento. Vos que sos diabético, no tenés más la insulina gratis. Y eso te modifica la vida. Lo que haga Alberto en la cama, lo que haya hecho, no. Te sirve para putearlo más o menos, para endilgarle por qué estás tan mal, por ejemplo, aunque seas injusto. Pues la culpa entonces es todo lo mismo, entonces estoy mal por esto y qué sé yo, tirando a la basura. Lo he hecho por titanes como Catopoy, como Cristina, como Néstor, como Perón. No, no es todo lo mismo. Pero bueno, sirve. Yo también lo he hecho y he contado un poco con una especie de hilo conductor, línea de tiempo, de qué se trataba este tema. Pero bueno, ojalá no nos ocupe toda la semana, no haya nuevas cosas. Este hombre que, según Navarro, había intentado suicidarse y se lo dijo a mucha gente y que después a Boya no se lo negó a Mirta Legrán cuando preguntaba. A mí, Alberto, tampoco me negó que estaba pasando muy mal y que estaba con ideas fuleras en la cabeza. Un poco antes de llegar a Caput, el jueves, el miércoles pasado, un poquito antes de llegar a este programa, me comuniqué con él diciendo ¿Qué vas a hacer? ¿Me enteré de cosas fuleras? ¿Estás loco? No, por favor, pará, llama a tu hijo que esté 24-7 con vos, poné Netflix y bajar un poquito los flaps. Cambio y fuera, punto. Distinto a lo que hizo Luis de Lía, que fue un poco más a los extremos y hasta lo incitó a que se suicide después de pedirle perdón a los hijos. Quizás era poético eso, pero no se puede joder. Inclusive hay alguien que le inició una causa del día por incitación al suicidio. Pueden tener nombres algunos pensamientos, pero casi sería un error ponerle nombres. Porque al pensamiento no le puede poner Marx. Le puede poner Adam Smith. Le puede poner Jauretche. Le puede poner Perón. Le puede poner Néstor, Cristina. De cualquier corriente. Podés tener también a Friedman, a la escuela austríaca, si hablamos de economía. Pero en definitiva lo que nos guía a nosotros es una cuestión que parte del corazón. Más allá del razonamiento, son cosas que tienen que ver con los sentimientos. Y después vienen los hombres que tratan de interpretar eso. Y hay unas categorías en las que nos encontramos que Alejandro Dolina las define muy bien. Alejandro Dolina que va a comenzar ahora con el streaming también y va a estar en Blender. Pero define muy bien esas categorías para saber dónde está parado uno. Muchas veces las religiones definen esa categoría y tratan de ordenarla. Pero filosóficamente hablando, humanamente hablando, escuchemos a Dolina, es cortito, pero ayuda a saber de qué lado está uno y quién interpretó mejor eso como para seguirlo. Porque uno no tiene ambiciones de ser ni presidente ni ministro de Economía. Alejandro. Lo que flotaba en el aire era que la sociedad de consumo era una desgracia y que de algún modo había que tratar de no pertenecer a ella. Entonces la gente que pasaba por la calle, estoy hablando del hipismo, los muchachos de toda edad pasantes, saludables, amor, paz, no está mal como mensaje. Eso no está ahora. Flotan en el aire unas ideas mucho más individualistas y que tienen que ver con la prosperidad. Tienen más que ver con una moral burguesa. Si sos próspero, todo está bien. Distinta es la moral heroica, donde si eres valiente todo está bien. Y distinta es la moral de lo empático, del amor. Donde todo no puede estar bien si el otro también no lo comparte. Donde no existe poesía hasta que no lo lea el otro. Y donde no existe felicidad hasta que todos no sean un poco felices. Yo no sé cómo se puede ser tan sintético y tan sintáctico. Yo lo admiro tanto, quiero tanto a ese filósofo moderno. Yo lo voy a poner de nuevo esto para que lo retengas en tu memoria. Estas categorías que nos acaba de decir Alejandro Dolina. Ahí van. Lo que flotaba en el aire era que la sociedad de consumo era una desgracia y que de algún modo había que tratar de no pertenecer a ella. Entonces la gente que pasaba por la calle, estoy hablando del hipismo, los muchachos de toda edad pasantes, saludables, amor, paz, no está mal como mensaje. Eso no está ahora. Flotan en el aire unas ideas mucho más individualistas y que tienen que ver con la prosperidad. Tienen más que ver con una moral burguesa. Si sos próspero, todo está bien. Distinta es la moral heroica, donde si eres valiente todo está bien. Y distinta es la moral de lo empático, del amor. Donde todo no puede estar bien si el otro también no lo comparte. Donde no existe poesía hasta que no lo lea el otro. Y donde no existe felicidad hasta que todos no sean un poco felices. Maravilloso. Maravilloso. Este tipo de empatía la tiene un multimillonario que yo conozco y que me enaltece su amistad y con el cual trabajé hace muchísimo tiempo, a mediados de los 80, y que se llama Adrián Paenza. Adrián Paenza por una cuestión familiar y porque además llevó muy bien la herencia que le tocó. Es dueño de una fortuna. No se le nota porque él es humilde. Pero fijate, desde ese lugar, cómo cuenta lo mismo que Dolina. Adrián Paenza estuvo de visita en el país porque vive en Chicago y dijo estas cosas a Nora Barr. Que no soy distinto de nadie. Soy simplemente un tipo privilegiado. Todo niño nace con una caja de herramientas. Lo que pasa es que no sabe cuál es la que... Todos nacen con alguna cantidad de habilidades y destrezas. Por ejemplo, si hay un chico que está limpiando un parabrisa de un auto, ¿cómo sabemos que ese chico o esa niña no puede ser Picasso o Marta Argerich? Por poner dos ejemplos cualquiera. Si no tuvo la oportunidad de tocar un piano. En mi casa, mis viejos en un momento determinado hicieron lo posible para comprar un piano. No es que cuando descubrieron esto de que a mí me gustaba la música y qué sé yo, yo tenía cuatro años, cinco años, y no compraron una armónica. Compraron un piano que había en la casa para mi hermana y para mí. O sea que eso no son condiciones normales. Ojalá, entonces, hagamos lo posible para que eso no sea para unos pocos privilegiados como yo. Sino para qué vivimos. ¿Qué legado, qué hacemos con la gente? ¿Cómo puedo yo estar bien si veo que la persona que está enfrente mío está sufriendo? Bueno, esto es lo que nos une. ¿Entendés? Ponle el nombre que quieras. Pero, ¿en dónde estamos en la tribuna? Estamos hinchando por el equipo que puede llegar a representarnos. Pero, ¿con quién estamos? Y seguro que en esta tribuna está el espíritu del Diego. Está el Papa Francisco también. En este lado de la tribuna está Cristo. Uno se queda tranquilo con esos compañeros. Allá, ya sabemos quiénes son. Martínez de Hoz, los Milicos, Luis Barrio Nuevo. De este lado no. De este lado hay gente que está pensando en el otro. Por supuesto que están Néstor y Cristina. Por supuesto que está Catopodis. Allá está Dualde. Por más recontracatólico que sea. Allá está lo rico. Y de este lado te encontrás con gente quizás un poquito más espiritual. No somos mejores, ¿eh? Y de hecho en este partido nos ganan hace mucho tiempo. Desde 1810, desde que se fundó la República, que viene ganando el conservadurismo, la oligarquía, el neoliberalismo. Los periodos en que la gente fue feliz fueron cortos. Los periodos en donde se pudo lograr el 50-50 fueron muy cortos. Perón y Néstor. Más aún, Cristina lo superó. 52 se llevaba la clase obrera de la torta y 48 se lo repartieron entre mil tipos. Pero 52 para repartir entre 45 millones. No está mal de un país que es rico. Pero bueno, quise decir esto para salir un poquito de la agenda. Por lo cual también nos podemos ir bien al pasado a ver si era importante. Hoy es 12 o 13. Hoy es 12. Hoy es 12 de agosto. Bueno, muy bien. Te asustaste, dije, no como. Sí, no, no, estamos muy lentos hoy. Tenemos menos luces que una lancha de contrabando. Yo. Yo estoy perfecta. Yo, yo, yo. Discúlpeme que la haya involucrado en mi malestar. ¿Qué pasó? A ver, te cuento. Hay de todo, pero vamos ahí haciendo un tamizaje. 1806. Derrota de la primera invasión inglesa. Ah, ahí estaba Güemes. ¿Viste? Ahí estaba Güemes, acá en Buenos Aires, el Salteño. ¿Vos sabés que se fue a caballo y se subió a un barco? ¿Sí? Había bajado un poquito el río La Plata. Ajá. Entonces se internó y todavía el caballero terminaba de ahogarse. Le quedaban hasta las rodillas del caballo. Y con eso llegó hasta una embarcación. Se subió a la embarcación y los caguapalo a los ingleses. No, ese era Güemes. Bueno, hoy se recuerda como el día de la reconquista de Buenos Aires. Mirá qué bien. ¿Viste? Por eso la calle Reconquista. Claro. 1821, la fundación de la UBA. Se funda la Universidad de Buenos Aires, UBA, por decreto del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez. Hoy la UBA cuenta con más de 300.000, 300.000 estudiantes distribuidos en 13 facultades y 23 sedes del ciclo básico común. Hay un compositor checo que se llamaba Leo Janacek y se muere también en un día como hoy. Tenía 74 años cuando murió, pero no es de los grandes nombres de la música. ¿Qué le pasó a Henry Fonda en un día como hoy? Un día como hoy se murió. Se fue al cielo. Henry Fonda a los 77 años. Uno de los actores más célebres de Hollywood. Y te cierro diciendo, ah, 2011 muere Francisco Solano López. Uy, qué dibujante. A los 82 años, sí, nació en 1927. Es el que hizo el Eternauta, que ahora se está filmando, pero los dibujos así de cómic eran de Francisco Solano López, un enorme dibujante. Hubo dos, después hubo otra etapa, se hizo otro Eternauta y estaba la calidad de Brescia, otro enorme dibujante. Otras obras destacadas son Evaristo, el guión de Carlos Zampallo. Y finalizo diciéndote que hoy es el Día Internacional de la Juventud y Día del Trabajador de Televisión. Pero le mandamos un saludo a Horacio Rezaigor y a toda la gente del Southside, que se ocupa de cuidar el trabajo a mucha gente que puede quedarse con la inteligencia artificial, con las cámaras robóticas, con todo lo que está viniendo ahora, mucha gente se puede quedar sin trabajo. Yo que estuve en canales de televisión plenos de gente y todos capacitados para hacerlo todo, hasta atarlo con un alambre, en épocas en que no había tanta tecnología. Le voy a poner un chimento al aire, muy lindo, que no tiene nada que ver con Alberto, pero también es un chimento. Encontrado de casualidad por el programa de Andy Kuznetsov, se encontraron con moneda. ¿Quién es moneda? No, 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 no se encontraron una moneda, se encontraron un señor que le dicen moneda. Escuche atentamente este chimento y sepamos quién es moneda para enterarnos de los chimentos. ¿Cómo es su nombre? Fernando Moneda, me dicen. ¿Fernando Moneda? Moneda, mi apodo. ¿Y por qué le dicen moneda? Porque laburé en los colectivos, estuve de jefe a Milay Padre. ¿A Milay Padre? ¿El papá de Milay fue jefe suyo? ¿Por qué? ¿Qué hacía? O sea, igual que ahora lo soporto en el país, estoy jubilado. ¿Qué hacía Milay Padre? Era el gerente de la empresa 21 y 108. ¿21 y 108, la línea de colectivo? Sí, acá. Ah, no sabía. ¿Y cómo era Milay Padre? Un tirano. Bueno, yo te... Está bueno, buenos recuerdos. Bueno, pero... Lo mismo dice Milay. Lo hice con la colaboración de los choferes, con una colecta. ¿Qué hizo? Ah, ok. Cuéntelo, cuéntelo que sale cámara. Está del otro lado, lo quiero restaurar, porque pasaron 24 años. Lo hice en el 2001, en plena crisis. Logré el importe, compré la pintura con lo que pusieron los choferes. Un mural. Lo entendí. Estaba pintando y me llama Milay Padre. Yo tampoco. Qué cagada me mandé, ¿viste? Me llama el jefe. Voy, viene un empleado corriendo, voy a la empresa y me dice, ¡Séntate ahí! Así tirano, como le dijo. Y le dice, ¡séntate ahí! Ah, el papá de Milay Padre, digamos. No puedo imaginar quién votó. Y dice, eso es para vos. Una caja de vinos. Dije, para fin de año, bueno. Por fin, se acordaron de mí. Levanto la caja, estaba liviana. Abro y no había estado en los vinos. No estaba, no había... No, no, para, 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 para. El papá de Milay, para fin de año, te regaló una caja de vinos sin vino. Sí. No puede ser. Para guardar las pinturas. Para que guarde las pinturas. No, 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 no. Esto es verdad, ¿no? 100% verdad. Entonces agarré y le dije, bueno, gracias, Beto. Habla bien a las claras. Los Milay son así, miserables y abatidores de la casa de trabajadoras. Y si te pueden hacer sentir mal, lo hacen. Esto se notaba. Yo el otro día había creído que la nota con Alberto Granado, de quien recordamos que hacía 102 años que había fallecido, el amigo del Che, el de diarios de motocicleta, el real, porque no es un guión hecho solamente para el cine, es un guión basado en hechos reales, del Che saliendo por primera vez, recorriendo la América profunda, las minas en el Chile, el leprosario en el Perú, pasando por Venezuela, Centroamérica, Guatemala, casándose en Guatemala con una guatemalteca, teniendo hijos con ella, y después armando la revolución con Fidel, desde México para llegar a Cuba. Todo eso lo inicia al comienzo con un compañero de la Facultad de Medicina, Alberto Granado, interpretado magistralmente por Rodrigo de la Serna, Gael García Bernal hace del Che, pero el que se come la película es Alberto Granado, con 40 kilos de más, Merced, no sé si al maquillaje o haber comido mucho, lo vimos en el rodaje, y la verdad que estaba gordito él, y además lo que tiene la película es un sentido humano enorme que te muestra el Che en ese, no en el campo de batalla, sino en la elucubración de un proyecto que haga hacer sufrir menos a la gente, lo que decía Dolina recién, lo que decía Paenza recién, él lo encuentra por ese lado, cómo se puede luchar para cambiar el mundo, lo que le pasó a Cristo, algunos me van a decir, pero Cristo no mató a nadie, nunca empuñó a una metraladora, son tiempos distintos, son caracteres distintos, la pasión por cambiar las cosas fue la misma. Hay un montón, sin fin, de testimonios de soldados de Batista que no fueron ajusticiados, ni pasó nada por el estilo, pero se trataba de una revolución. Tuve el gusto, en el 2004, de hablar con Alberto Granado, y yo pensaba que esto lo había subido, que lo había editado, y que lo había puesto en YouTube, porque casi todo lo que hice en mi carrera, lo puse en YouTube, y no fue así, así que vine a casa, busqué el registro, y ahora sí, nos damos el gusto, de escuchar esta conversación, con ese tierno vejito, que nos había visitado, en el año 2004, y al cual yo le hice una entrevista, porque nos había visitado, porque se estaba estrenando la película, y además de haber ido a Hollywood, porque la película fue nominada al Oscar, se vino para acá a visitar a algunos amigos, y a hacer un documental. Esto es lo que charlamos con Alberto Granado. Es imposible abordar la vida del Che, sin abordar la vida de Alberto Granado, que es su amigo de siempre, el otro argentino, que recorrió con él, y que pasó casi todas las aventuras, con Ernesto Che. Uno lee las distintas biografías, ya sea la última de Pacho, que es linda, que está llena de anécdotas de este tipo, como esta película, y siempre se encuentra con Alberto Granado, que vive en Cuba, y que por estos momentos, está en la República Argentina. ¿Cómo le va, don Alberto? Mucho gusto en saludarlo, soy Leonardo Greco. Buenos días, mucho gusto, ¿te oyes? Bueno. ¿Me oyes bien? Lo oigo perfectamente bien, ¿usted me escucha bien a mí? Sí, bastante bien. Bueno. ¿Le gustó la película? Sí, sí, me gustó, porque yo considero que hemos tenido la suerte de que se conjugaran dos buenos actores y un buen director, y además, de que sean técnicamente muy buenos, tienen una gran sensibilidad, y que han sabido compenetrarse del espíritu que tenemos Ernesto y yo hace 50 años atrás. Y digo yo, el libro, que es lo más importante, es bastante fehaciente, ¿se parece un poco a la aventura que usted vivió con el Che? Sí, claro. Indudablemente, hay una gran... No es un documental, pero sí, hay mucho... Todo lo que aparece en las películas sucedió en una forma igual o muy semejante. Usted viviendo en Cuba, ¿es conocido por la gente? ¿Usted es una persona que acude a los medios? ¿Es un referente de Guevara? ¿O tiene una vida bastante anónima allí? No, no tengo una vida anónima. Porque me dedico a desmitificar al Che, a trabajar sobre el Che, en los aspectos. Ya se puede decir que como científico me he retirado, pero no como político. Es decir que... Soy asesor de varias cáteras de Che Guevara, tanto en el interior de Cuba, como en Venezuela, España, Italia, etc. Es decir que tengo una vida bastante activa. En Cuba también se da esto de ciertas parcialidades entre el Che y Fidel. ¿Hay más cheístas que fidelistas? ¿Más guevaristas que fidelistas? ¿O más fidelistas que guevaristas? No, se complementan. Son dos figuras complementarias. Se complementan una con la otra. Y normalmente el trabajo más difícil fue el de Fidel, que tiene que luchar diariamente contra la agresión yanqui, contra el genocidio del bloqueo, y la de Ernesto él, afortunadamente es un hombre que después de asesinado subió en su capacidad y con todo lo que dijo y lo que hizo, lo escribió y además lo llevó a cabo en su... Es el hombre a seguir en el futuro. Así que son dos cosas diferentes. Es el hombre que... Fidel es el hombre que conduce el país y el Che es el hombre que hay que... El hombre nuevo que hace falta para poder construir un mundo nuevo. Coincidimos en ese aspecto, pero la pregunta es, usted está viviendo más años en su vida con el recuerdo del Che, con el Che espiritual, con la historia del Che, con el Che virtual, que con el Che verdadero, en carne y hueso, con quien ha compartido muchas aventuras. ¿Esto se hace a veces pesado o todavía se conserva, más allá de los mitos, se conserva aquel recuerdo de ese muchacho rosarino que compartió con usted mil y una aventuras y desventuras? No, normalmente mi vida gira alrededor de tres, digamos, de tres puntales, ¿no? Uno es mi amistad con Ernesto, porque es indudable que sin la amistad del Che el viaje sería un viaje más. Segundo, el viaje, en el cual yo nunca hubiera sido feliz si yo no podía llegar a cabo ese viaje soñado durante tantos años por mí. Y tercero, la Revolución Cubana, que me ayudó a poner en práctica muchas cosas soñadas por él y por mí, antes de que nos transformáramos en gente diferente. Mira, es una cosa indudable de que si tú tienes un individuo que no tiene ningún defecto, que todo lo que hace lo hace bien, que nunca se equivocó, entonces estás hablando de alguien que es imposible de igualar. Entonces mucha gente que podría pensar en ser un Che dice, no, es muy difícil llegar a hacer eso. Por eso es que yo siempre he tratado de hacer ver que es un hombre de carne y hueso con grandes condiciones, pero un hombre. Y esa era mi tarea, decir que cualquiera, o no cualquiera, pero mucha gente puede ser un Che Guevara si se empeña y pone el corazón y la inteligencia como la ponía. O sea, tenía, como todo hombre, tenía sus grandes virtudes que seguramente, a veces yo un poco en forma digo que tiene el defecto que tenía muchas virtudes, pero que, pero sí es un hombre, nada más que eso. Él lo dijo muchas veces, que un socialismo sin el hombre nuevo no le interesaba. Y eso, ese es el hombre que hay que seguir, ¿no? No el hombre que solamente está pensando en mejorar sus condiciones materiales, sino también las espirituales. Es por eso que yo me considero que mi presencia siempre es útil en cualquier parte. Don Alberto Granado, ahora está por partir hacia Gualeguaychú, se va a encontrar con otro amigo del Che y está en una aventura que involucra también a Canal 7 de Televisión Argentina. Cuéntenos la primicia. Voy a visitar a mis amigos, me han vuelto por algún lugar interesante en Terrió, luego iré a Córdoba para contactarme con mis viejos amigos que a pesar de los años nunca nos olvidamos. Va a ser un viaje interesante porque vamos perseguidos por la televisión. O sea, Canal 7 está registrando con sus cámaras este recorrido que usted hace con otros para el encuentro de otros amigos del Che como el caso de Carlos Calica Ferrer que vive ahí en Gualeguaychú y que tuvo el honor de ser el íntimo amigo del Che a lo largo de su infancia, la adolescencia, en Altagracia, en Córdoba, y se va a encontrar con otros después en Córdoba y todo esto va a ser registrado y seguramente será algún especial que el Canal 7 de Televisión Argentina pondrá al aire en algún momento. Esperamos no defraudarlo. ¿Cómo nos va a defraudar? Al contrario, que conversen entre amigos y que esto lo pueda registrar a una cámara seguramente va a ser una rica bebida para todos los argentinos. ¿Extraña algo de la Argentina viviendo en Cuba? Bueno, yo mira, yo en realidad no extraño mucho, pero sí, lo que sí un poco me entristece, ¿no? Durante estos últimos 10 años donde nosotros hemos llegado a hacer tantas cosas en Cuba gracias al esfuerzo y a la solidaridad humana, entonces ver que mi Argentina que me formó a mí y que me hizo un científico está detenida en su desarrollo es la única parte que extraño, ¿no? Me gustaría que alguna vez eso saliera como ese impasse y que se encuentre en Argentina. Señor Alberto Granado, ¿cuánta razón tiene? No le robo más tiempo, charlaría con usted un año y medio. Esto no quita el honor que he tenido de haber conversado con usted, ¿eh? Mucho agradecimiento, quiero una vez aprovechar la difusión del radio para saludar a todos mis compatriotas y decir que sigo siendo cordobés y argentino y que espero que el mundo mejore y que la Argentina forma parte de ese mundo mejorado. Muchas gracias. Alberto Granado, muchas gracias a usted, muy buenos días. El amigo del Che. El amigo del Che. El amigo del Che. Bueno, este ha sido el testimonio registrado en 2004, años después falleció, y era el amigo del Che que nos hablaba del Che. Hoy estuvimos hablando de una mentalidad, una especie de lugar donde ubicarse en la vida empatizado con el otro, como lo dice cualquier texto sagrado, y que lo traducía muy bien Dolina y que lo explicaba también Paguenza desde otro lugar en la vida, muchísimo más acomodado económicamente y quizás eso te puede cambiar la cabeza, pues no. Y encontré por TikTok un testimonio de alguien y digo, ¿y esta quién es? porque yo para identificar el video entre tantos que tengo y que comparto con ustedes puse Kiara Baile entre paréntesis chica rica. Y después me fijo quién es, es una psicóloga creadora del podcast El Closet de la Salud Mental y en la actualidad acompaña a sus pacientes a sanar el vínculo con el cuerpo y la comida. Esta es una chica rica de country que se pudo dar cuenta ahí adentro de las cosas. Ahí adentro se dio cuenta y El Che también era un Guevara Lynch. Es mucho mejor. Paenza con toda su poderío económico se pone de un lado que costaría más trabajo si te rodeas solamente de ricos. Bueno, vamos a a un estilo de vida que Kiara Baile cuenta con cierto humor de dónde nació, cómo estaba rodeada y qué pensaban las chicas de su edad. Cómo nació en ese entorno y cómo cuesta salir de allí porque no tenés contacto con nadie. Kiara Baile, escúchenla. Me acuerdo en el colegio que decían bueno, hay que poner una bomba en la olla 31 y se resuelven los problemas del país. Como esas cosas yo las digo hoy tremendas, digo, hoy no las pienso. Pero eso se dice. Pero eso se dice, claro, y vos pensá que vos todos los días de tu vida te levantás, salís de una muralla, te vas a un colegio que también está amurallado, después te juntás con gente que vive en el mismo lugar y es difícil pensar diferente. Mi historia nace en el colegio un mundo un poco de ricos, iba a un colegio de ricos, a un colegio bilingüe sin yo sentirme tan parte de eso y un poco como que ahí en el colegio empezaron los problemas. Vivía en un entorno de chicos y chicas que venían realmente de otras realidades, como de mucha plata, de un estilo de vida muy diferente y un poco mi sensación, digo, ahora que lo veo de grande, es que todas aspirábamos ahí a ser flaca. Todas las chicas estábamos, o sea, no teníamos otro ideal en nuestra cabeza que ser flacas y no teníamos otro modelo que copiar. ¿Qué cosas hoy a la distancia decís esto no era normal? Más allá de la delgadez, no sé, para mí el hecho de que en un country siempre haya una entrada para los propietarios, una entrada para los visitantes y por lo general, no sé, las personas que trabajan adentro de los countries les revisan el bolso, digo, si se roban algo siempre se culpa a la persona que es visitante, a la persona que trabaja adentro y todo eso a mí me hacía bastante ruido. Y esto, si en la casa faltaba algo, te lo robó el que corta el pasto o te lo robó, no sé, el que vive afuera. Lo que me parece que es grave es que no hay mucha conciencia de cómo crecen los chicos y chicas en ese ambiente. ¿Qué otras cosas son peligrosas de vivir en un country? Primero, la superficialidad está muy a flor de piel. No sos Chiara, no sos tu creatividad, sos tu imagen, sos lo que te pones, sos lo que te vestís, sos el cuerpo que tenés y eso es como lo más importante. Después, un poco lo que a mí me sirvió es alejarme. Yo me alejé bastante del mundo en el que yo crecí. Yo cuando estudiaba la U era como, bueno, no era normal, no estaban todas las pibas contando calorías, no estaban todas las pibas pensando qué comieron, qué dejaron de comer, no estaban todas tan preocupadas con el cuerpo. Mientras que en el mundo en el que yo habitaba, sí. ¿Country o facultad UBA? Más UBA, pero bueno, o puede ser los dos, country con UBA. Y si hay chicas que llegaran a estar viviendo en country es que hay más mundos. Hay una realidad por fuera que está buena. Impresionante. Y ella se dio cuenta de esto allí dentro. Esas son mentes iluminadas. No la comparo ni con Cristo, ni con el Che, ni con Néstor. No, 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 pero de todas maneras con Paenza, con Dolina, hay gente que se puede dar cuenta de dónde está parada y esta chica rica de country y se dio cuenta de dónde estaba parada y comenzó a ver que vivía en un mundo que la aislaba de todo entonces le viene masticado el pensamiento y lo único que es digno de ser pensado es cómo mantenerse flaca y se dio cuenta que todas sus compañeras pensaban eso y quizás jovencita se fue a la UBA y se dio cuenta que había otro mundo fuera y nace una cierta empatía y no va a dejar de tener sus millones ni de heredarlos como el buen pasar que tiene Paenza o la mala vida que tuvo que pasar el Che más allá de haber sido criado entre algodones porque era un Guevara Lynch bueno es como darse cuenta de en qué lugar estás en la vida y por más que quieras cambiar no podés hay gente que sí tiene débil ese papelito que diferencia el ser bueno del ser malo y la guita le cambia la vida y se transforman en hijos de puta con plata y hay gente que no hay gente que no algún día vamos a reeditar dentro de las pastillitas no sé si hoy lo tiene Losa pero habría que buscar entre todas las pastillitas uno que se llama hay gente que es una poesía es Hamlet Lima Quintana que me gustaría compartir con ustedes al final avísame si lo encontrás que se llama hay gente hay gente que compitió en los Juegos Olímpicos y se ganó medallas nosotros en la República Argentina estamos en el tercer lugar dentro de lo que es América Iberoamérica dentro de América por supuesto que está Canadá y está Estados Unidos que se llevan casi todas las medallas pero nosotros ocupamos un digno tercer lugar porque está Cuba que se llevó más de 200 en toda la historia ahí está Brasil con 50 y pico con uno no perdón Brasil con ciento y pico y la tenemos a la Argentina en la historia de todos los Juegos Olímpicos Argentina se llevó 53 medallas en cuarto lugar México que cuando vi alguien que me contaba esto si es ese de Lima Quintana decía nosotros siempre estamos ahí en ese cuarto lugar maldito sea pero bueno estamos en un digno tercer lugar pero con muy poquitas Valentín Greco se aposenta y nos va a contar cómo terminaron los Juegos Olímpicos más allá de todas las otras fechas hola Leo cómo estás hay muchos temas que tocar si han finalizado los Juegos Olímpicos Argentina se va con tres medallas las mismas conseguidas en Tokio 2020 o sea la edición anterior y en Atlanta 1996 esas tres medallas fueron por Maligno Torres en la de oro por supuesto en BMX Freestyle ese deporte nuevo para muchos de nosotros que no estamos tan acostumbrados a verlo volar en la bici volar en la bici exactamente hacer piruetas trucos muy difíciles de hacer con la bici también la dupla Magdalena y Bosco en vela lo que fue Nacra 17 la misma conseguida en Río 16 en 2016 la de oro en este caso fue la de plata y por último las leonas que consiguieron ante Bélgica el bronce ahora la Argentina en general quedó floja en el medallero si no se compara con otros países quedó en el puesto 52 querés que repasemos por lo menos los primeros cinco países si al final quisiera saber porque China y Estados Unidos estaban cabeza a cabeza estaban cabeza obviamente que iba a ser una gran noticia en general no digo de bueno o de mala simplemente que iba a ser iba a estar en todos los medios si China pasaba a Estados Unidos en el medallero no terminó pasando ¿por qué? porque Estados Unidos y China ambas lograron 40 medallas de oro que es la medalla que más puntos suma en este ranking pero Estados Unidos quedó primera porque sumó 126 medallas en total a diferencia de las 91 que consiguió China es por eso que Estados Unidos está en el primer puesto y China en el segundo luego Japón quedó en el tercer puesto con 45 medallas en total 20 de oro digo solo las de oro y no la de plata y la de bronce no solo para hacer un lío con los números sino además porque es la que más puntos suma y la que una medalla de oro te suma muchos puntos y te sube mucho en el ranking cuarta encontramos Australia con 53 medallas en total y 18 de oro y quinta recién está Francia la que fue la anfitriona de París 2024 con 64 medallas en total 16 de oro repetimos Argentina consiguió 3 en total una de oro una de plata y una de bronce muy bien hasta ahí los Juegos Olímpicos que terminaron con una fiesta opaca la verdad que es una porquería criticamos los comienzos y también al final no sé qué quiere hacer Francia demostrarse tan diferente cuando lo tocó a Estados Unidos el pase de bandera porque va a ser el próximo anfitrión en Los Ángeles bueno la producción es estadounidense y se notó que eran hacedores de algo que es más para el paladar de todo el mundo y bueno ahí vimos un poquito de Snoop Dogg y el Doctor Dre y estuvimos viendo a Red Cochill y Peppers y Tom Cruise que se tiraba en París desde las alturas hasta después tomar una moto y subirse a un Hércules y tirarse arriba del cartel de Hollywood en Los Ángeles y después le pasaba la bandera hasta que después llegamos a un vivos en los 10 minutos de Estados Unidos en una cuestión de espectáculo tiró por el suelo todas esas momias que aparecieron 25 mil momias que movían los círculos cantantes que cantaban lento desconocido ángeles sin cabeza cosas raritas cosas muy raras que a dónde quieren ir por qué se quieren diferenciar tanto del gusto popular es una fiesta lo hicieron viajar al maligno no lo vimos siempre yo me acuerdo que al final estaban por lo menos cada atleta ganador nosotros tres y otros con 30 mil pero los ganadores se encontraban con su bandera bailando es que de hecho el maligno iba a ser el abanderado de esta delegación ¿que abanderado de dónde? claro justamente eran públicos de un grupo que nadie conoce eran público eran cabecitas ahí pero pone extras para eso costó un viaje de este hombre que tenía otros compromisos para que vaya allá a aplaudir unos artistas que uno desconoce y a gente con la cara tapada pero bueno nada así pasó Francia después de 100 años podían haber hecho algo mejor pero nada trajimos tres medallas lo demás vamos a hablar de la copa libertadores y de la copa sudamericana porque comienzan los octavos de final de estas competencias recordemos también se está jugando la liga profesional los clubes que tienen doble competencia o triple incluso van a estar muy complicados porque vuelven estos torneos vamos a hablar de San Lorenzo que está complicado que viene de una derrota dura que Romagnoli quiso renunciar y lo convencieron para que siga o sea llega en un momento difícil el ciclón y se va a enfrentar mañana a las 9.30 ni más ni menos que Atlético Mineiro de Brasil el Mineiro de Milito que tuvo un principio de año muy bueno y que además trae como la gran mayoría de equipos brasileños refuerzos muy buenos de mucha jerarquía y es algo que evidentemente va a hacer que le cueste más el partido al ciclón repito San Lorenzo de local ante Atlético Mineiro mañana a las 9.30 hablamos de octavos de final de la copa libertadores y el miércoles porque no hay tantos equipos argentinos en los octavos de esta libertadores si hay muchos en sudamericana el miércoles 9.30 Talleres en Córdoba recibe a River Plate obviamente por lo mismo por los octavos de final de la copa libertadores partido chivo pero para el hincha de River tiene una tranquilidad porque en el banco está Marcelo Gallardo que ya debutó con un re debutó como un segundo debut un empate 1-1 con Huracán con un error de Peña Vía Fiore fue más un error individual que grupal pero se nota que a este River que bueno Marcelo Gallardo hereda de De Michelis le falta todavía darle el toque bueno que Gallardo ha hecho en todos sus equipos y que por algo logró todo lo que logró ahora vamos a pasar a la copa sudamericana donde si hay más presencia argentina habla también y esto es un reflejo del momento que pasa el fútbol argentino quizás no hay tantos equipos con nivel de libertadores y si hay más con nivel de sudamericana hablamos de Racing mañana a las 7 de la tarde se enfrenta a Huachipato en Chile partido complicado para Racing y más después de la dura derrota ante Gimnasia la gente no está muy contenta con Costas el que es el DT de la Academia el miércoles a las 7 de la tarde Rosario Central que viene en un momento totalmente contrario a Racing ¿por qué? porque viene de ganar el clásico 1-0 ante Newwells y toda esa alegría para la gente del Canalla recibe repito de local a Fortaleza de Brasil muy chivo partido miércoles a las 7 de la tarde hablamos de miércoles a las 9.30 Lanús viaja a Ecuador para enfrentarse a Liga de Quito también partido muy difícil y un empate sería un buen resultado para el Granate hablamos del jueves a las 7 de la tarde Belgrano contra Atlético Paranaense en Brasil y por último jueves a las 9.30 de la noche Boca Juniors recibe en la Bombonera por los octavos de final de la Copa Sudamericana a ni más ni menos que a Cruzeiro de Brasil hablamos de un nuevo colchonero se llama Julián Álvarez que inmediato que corto fue el paso de él por Inglaterra también es cierto que le tocó pelear el puesto con para muchos el mejor 9 en la actualidad que es Erling Haaland obviamente que Mbappé también se mete en la discusión pero Mbappé suele jugar más a la banda no es un 9 de área típico como si lo es Haaland que es un armatote es un vikingo gigante que mide más de un metro noventa y cinco que está ahí en el área y encima mete muchos goles era lógico que Julián no tuviese tantos minutos pero no eso no significa que no sea un jugador de élite lo es y es por eso que el Atlético de Madrid pagó noventa y cinco millones que uno lo dice tranquilo porque uno está acostumbrado a estos números pero no es normal noventa y cinco millones de dólares por Julián Álvarez obviamente que la gente del colchonero está muy ilusionada con este nuevo nueve y que además el Atleti se reforzó muy bien este año además de con la araña ha traído varios refuerzos que han sido buenos en la liga anterior en la liga española anteriormente entonces este Atleti y más con este refuerzo se propone este año no solo competir en la liga española sino también en la Champions y sería muy lindo verlo a Julián levantar un trofeo recordemos que es un jugador que ganaba todo y que ganó todo lo que jugó salvo los Juegos Olímpicos porque bueno uno leía en Twitter que Mascherano le había cortado la racha porque él había ganado todo lo que había disputado salvo los Juegos Olímpicos veremos si ahora con el Atleti logra conseguir también más increíble lo de Cholo Simeone parece Ferguson es un hombre que dura mucho y la gente no le está exigiendo que salga campeón siempre está siempre en la pelea no logra tantos campeonatos pero la permanencia o sea es una cuestión de que del madrileño que le sigue teniendo fe ya lo quiere ya lo querenció a ver la realidad es esta es un tema un poco largo porque como todo hay muchas opiniones uno no puede generalizar y decir todos lo quieren que es un ídolo y es una leyenda indiscutible que todos los colchoneros quieran que siga siendo el técnico y vas a encontrar mucho tipo de respuestas muchos te van a decir que sí otros te van a decir quiero jugar de forma diferente las cosas que logró no se las va a quitar nadie y encima le tocó competir contra el Real Madrid y el Barça que siempre tienen muchísimo dinero y que siempre tienen grandes jugadores entonces la gente le pide títulos sí comprende que al mismo tiempo es muy difícil y sin embargo él ha ido consiguiendo cosas ahora bien es el técnico que más cobra de todo el mundo también hay que decirlo cobra muchísimo cobra más que Guardiola cobra más que el técnico del match ¿en serio? más que todos cobra una millonada que es una locura lo que cobra entonces dado esos números y además el Aleti toda la vida fue el club del pueblo se lo conoció como el club del pueblo el Real Madrid tenía mucho dinero el Aleti no tanto y era el club del pueblo ok eso cambió hace un par de años ya tienen un estadio hiper gigante el Wanda Metropolitano ya se pueden gastar millonadas en fichajes entonces es normal que el hincha diciéndole che vos siendo el equipo del pueblo conseguiste muchas cosas y por eso sos ídolo pero desde que tenemos dinero no conseguiste tanto para todo lo gastado entonces es lógico que también haya un poco de cansancio y esta puede llegar a ser si no consigue quizás su última temporada hasta hace mucho tiempo más de una década es impresionante es impresionante está allí el Cholo Simeone bueno muchísimas gracias Don Valentín muchísimas gracias Leo y un saludo a la audiencia como siempre sea feliz bueno señores nos vamos a encontrar mañana con nuevamente este tema que en definitiva es el que capta la atención de todos porque realmente es un tema que si bien es de alcoba sucedía en la alcoba de un presidente de la república que además de la pandemia y que la manejó muy bien tenía el problema del hambre y si bien había pleno trabajo él se ufana en los reportajes que dio cuando empezó a hablar hace poco el salario le ganó a la inflación un 0,04% es poquito y la gente comenzó a ver que la ilusión de tener la heladera llena nada de comer un churrasco de comprar tomates de no vender el auto de poder pagar el alquiler se le hacía difícil y entonces cuando es la gente el pueblo tuyo que necesita de todo eso si bien resolvés el tema de los medicamentos resolvés el tema de la industria vas resolviendo todo lo que te ocasiona una guerra una pandemia la enorme deuda que te dejó Macri pero de todas maneras la gente ya se estaba poniendo de mal humor porque no le alcanzaba porque tenía que mudar a la casa de los padres porque la inflación era alta ya no podías comprar la Coca-Cola dedicarle tiempo a las minas cuando tenés este problema en la Argentina y te da por las pelotas por eso ese tema de Alcoba no es el tema de lo que le puede pasar a la nata no 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 sos el presidente de la república podés hacer un escándalo chimenteril si por supuesto si soy Jay Mamón y que iba a estar también y estuvo en la tapa de todos lados pero eso era chimento puro en cambio en el caso de un presidente de la república en ese momento más allá de lo otro que es otra cuestión la cuestión de género del golpe es otra cuestión vamos a la parte más liviana eximamos a todas las mujeres que estuvieron con él porque pueden hacer de su culo un pito pero este tipo por supuesto que tenés que acudir biológicamente a cumplir con los mandatos de la naturaleza pero tanto tanto y sin cuidado de que sos el presidente de la república y que tenemos problemas graves y si la verdad que es todo un tema bueno nos vamos Gisela habrá quedado mucho en el tintero ahí es un programa que nos quedó corto si mucho en el tintero pero lo que si te recuerda es que va a estar frío durante todo este día ahora sube un poquito la temperatura 12 grados 9 décimas es la actual aquí en la ciudad de buenos aires la máxima era de 12 mira la superamos mañana mínima de 7 máxima de 18 ah bueno un poquito mejor un poquito mejor muchísimas gracias a usted y a toda la audiencia estuvimos rondando sobre la gente la calidad de gente y ahí podemos encontrar a tipos tan entrañables como Dolina como Paenza como el Che por supuesto que hablamos de Cristo ejemplos grandes y ejemplos chiquitos hay gente que está en un comedor acá a la vuelta en la paternal o en Villa Lugano esa gente que es tan tan necesaria esa gente que con su sola presencia ya ilumina la habitación gente maravillosa yo lo digo así en forma rudimentaria pero el gran poeta Hamlet Lima Quintana la describió utilicé para esto por supuesto mi voz de hace 30 años la música de Wolfgang Amadeus Mozart su concierto número 3 para violín y con eso me despido poné lo que quieras de imagen mi querido Losa inclusive el logo del programa pero nos vamos con Hamlet Lima Quintana este poema que se llama Gente chau Gisela chau Leo hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión en los rosales que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas nos hace recorrer toda la magia hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad pone la mesa sirve el puchero coloca las guirnaldas que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma alimenta una flor inventa sueños hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada y uno se va de novio con la vida desterrando una muerte solitaria pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así tan necesaria de hamlet lima quintana gente y un recuerdo en caput del papa francisco pasan cosas querida Ana María de modo especial rezo por la madre rezo por vos rezo porque son luchadoras estoy seguro que además del reconocimiento de la humanidad Dios las tiene muy en su corazón son luchadoras son luchadoras lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre que la transmitas a los demás en tu audición radial de modo especial rezo por la madre rezo por vos rezo por vos rezo por tu madre Esther y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos y de fraternidad